Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar Ella dice beautiful, suena como libertad Y este amor es como flores de aluminio Que se oxidan cuando las quieren pegar Que nos hacen capricharnos como chicos Que lloran porque extrañan a mamá Y este amor es como un tango del polaco Porque no hay milonga ni aceleración Porque me hace sentir vivo en la tragedia Porque es autodestructivo como yo Y este amor es una cama de otra lata Que te corta cuando te querés dormir Que nos hace involucrarnos sin perdernos Que nos une en la desgracia de existir Ella dice beautiful Ella dice beautiful Ella dice beautiful Ella dice beautiful Segunda princesa departamental del trigo Es la participante número 4 Luján Gaitán Fuerte el aplauso para la niña de canal Luján tiene 18 años Nació el 2 de marzo de 1997 Primera princesa De la elección de la reina departamental del trigo Es la participante número 2 Valentina Fresco Martín Valentina Que con su sonrisa Iluminó la noche realmente Porque sonreída desde la calle ya Antes de subir a la pasarela Valentina es de Arias Tiene 17 años Está cursando el secundario Dice que quiere ser una gran profesional No dice de qué Pero quiere ser una gran profesional Y formar una familia Fuerte el aplauso para Valentina Fresco Martín Reina departamental del trigo 2016 Es para La participante número 7 Marianela Magra Marianela Magra Reina departamental del trigo 2016 Representando a la fiesta Nacional del mate Coroña Italiana Marianela es marco Juarense Hija de Adrián y Patricia Esta pesísima mujer que Va a representar al departamento Marco Juárez En la próxima elección De la reina nacional del trigo ¡Gracias! 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 Gracias.